¡Suscríbete! 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 Oh oh oh, oh oh, y yo sin mi corazón ¿Cómo lo quiero, con tu alma y tu ser? ¿Cómo te quiero, con mi mente? ¡A que te vas a ser por esta bonita, que damos de ti, eres súper tirado! ¡Tributo a las divas! ¡Nunca, nunca! ¡Nada! Yo no creo, pero a mí me cansaste, me enamoré, no creaste, lloro, no me creo, porque toda la vida, amor y Sebastián, tú empiezas a terminar, y tú te ayudaré yo, la vida que me llevo, no me sé que me necesita, no se viene mal de mí, para que cumplir, yo no puedo cumplir, yo no puedo cumplir, se me dice el problema, si cambiaste el cielo, yo no puedo cumplir, pero como de Cristo hay que ir a lo mejor, la gracia con Dios, que me llevo, y nadie no te guste, por el corazón, una bella de paz, que me llevo, que me llevo, y nadie no te guste, y nadie no te guste, por el corazón, una bella de paz, Más pagamos que está ahí en el jardín, la voz es Y ahora me ha vuelto a guardar, y tú sin depresar, yo no lo compré, no Y de mí me cansaste, y ahora voy a confiarse, yo no lo compré, no Y de mí me cansaste, y ahora voy a confiarse, yo no lo compré, no Y de mí me cansaste, y ahora voy a confiarse, yo no lo compré No lo compré, no lo compré, no Y de mí me cansaste, y ahora voy a confiarse, yo no lo compré, no Pero como me explico ahora, en mi corazón, me quedo en mi fuerza que viene creyendo un hombre Y que Dios no quiera, no detiene el amor, y el baño rumbo a amarte Muchas gracias que no te digan por la caos El primer reality Nos vamos a pegar a la soledad ¡Lenco! 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 ¡Lenco!